Alrededor de las seis de la mañana de hoy jueves, vecinos y pobladores del sector La Libertad de la Cooperativa Santisabel en Huancayo se mostraron sorprendidos, pues un trapo rojo con la hoz y el martillo amaneció en el Colegio de la Policía Nacional del Perú, Ramiro Villaverde Lazo. Sí, tras un patrullaje, mientras realizaban los agentes de CEDENASGO, nos informaron que en puertas del Colegio Ramiro Villaverde había un banderín de color rojo. Entonces los agentes se han percatado de que efectivamente se encontraba el banderín y muy aparte a ello, en la parte superior, se encontraban dos panfletos. Asimismo, habían realizado unas pintas con spray que simbolicionan el PCP. Inmediatamente llegaron al lugar agentes del Escuadrón de Emergencia y el Serenazgo de Huancayo. La policía retiró el trapo de unos 50 por 40 centímetros y una bolsa negra, donde presumiblemente habría un explosivo. Al verificar el misterioso contenido, afortunadamente no se trataba de ningún detonante. Se creía que eran artefactos explosivos, porque había una bolsa negra colgada que colgaba de este portón de uno de los cerrojos, pero se ha descartado ello, pues era una bolsa para aparentar. Y hasta ahora las investigaciones ya asumirán cuál es el significado de este hecho que han podido realizar. Asimismo, por toda la calle se halló estos panfletos con mensajes alusivos a Sendero. También en los alrededores se encontraron volantes que se presumen contenían mensajes subversivos. Inicialmente se ha percatado a la población, no se había percatado, no se habían dado cuenta de este hecho. Y de todas maneras ha causado un poquito de extrañeza, ¿no?, de ver ahí un banderín rojo. Pero ya se ha procedido a realizar las investigaciones, ya determinarán si se trata de una broma de repente o quizás alguna llamada, algún tipo de amenaza. Cabe resaltar que en la época de la violencia política y social, ocho profesores de esta institución murieron victimados por grupos senderistas.